Otro día que pasa y no nos vemos, dime tú que es lo que hacemos Ayer volviste a escribir y lo borraste de nuevo Acuario, ya sé que en mí piensas a diario Me buscas hasta en el armario y sé que vives un calvario Acuario, engañarme no es necesario En tus stories te ves muy feliz pero borracha dices lo contrario Tú sabes cuál es mi postura bebé, que besarte es lo único que quiero Que si tú eres el infierno quiero el fuego, me niego a superarte baby no Porque recuerdo la primera vez y la nostalgia se dispara hasta el cielo Rompamos baby ese bloque de hielo que congeló lo de nosotros dos Y si tu amiga se interpone, dile que nuestras vidas nos controle Que la gente grande tanto nos jode, que esto lo resolvemos tú y yo Acuario, ya sé que en mí piensas a diario Me buscas hasta en el armario y sé que vives un calvario Acuario, engañarme no es necesario En tus stories te ves muy feliz pero borracha dices lo contrario Baby si no querías irte ni yo tampoco Será que acaso nos volvimos locos Que nos fuimos alejando poco a poco y ahora no se puede retroceder Y te pones a escribirme cuando tomas Y dices que el alcohol te descontrola Si por favor engáñate tú sola Que yo sé que tú sueñas con volver Tu cuerpo para mí es como una droga Tus labios son alcohol con metadona El relajante que a mí me detona Y sé que para ti lo soy también Acuario, ya sé que en mí piensas a diario Me buscas hasta en el armario Y sé que vives un calvario Acuario, engañarme no es necesario En tus stories te ves muy feliz pero borracha dices lo contrario Otro día que pasa y no nos vemos Dime tú que es lo que hacemos Ayer volviste a escribir Y lo borraste de nuevo